Música Hola a todos, bienvenidos a manjares a diario Hoy voy a preparar otro plato de la cocina china Voy a preparar un kumpao de coliflor Para demostrarles a los no veganos que este plato está riquísimo Sin necesidad de usar pollo o cualquier otra carne Y además es muchísimo más saludable Completamente casero y natural Porque todos los ingredientes son naturales de la raíz a las puntas Así que vamos a ver los ingredientes que lleva este plato Y como siempre, para más detalle Consultad la receta en la caja de descripciones aquí debajo de este vídeo Y eso es todo, vamos a empezar a hacer este kumpao Paso número 1, preparación del rebozo de la coliflor Y para ello ponemos en un bol Media taza de almidón, ya sea maicena o lo que tengáis Media taza de panko Cuatro cucharadas de salsa de soja Media taza de agua más dos cucharadas Una cucharadita de pimienta de cayena Una cucharadita de aceite de oliva Y otra cucharadita de aceite de sésamo Lo mezclamos todo muy bien hasta que se nos forma una mezcla pastosa y homogénea Si queda muy sólida, muy sólida Se le puede ir echando una cucharadita de agua y revolver otra vez muy bien Y ya tenemos el rebozo listo Y ahora rebozamos la coliflor que la tenemos limpia y cortada en floretes pequeños Procuramos que quede muy bien cubierta con el rebozo Lo depositamos en una bandeja para hornear cubierta con papel de hornear Y cuando la tenemos llena la ponemos en el horno durante 20-25 minutos a 425 grados para injaer Pasado este tiempo apagamos el fuego y reservamos Paso número 2 Preparación de la salsa fumpao Y para ello ponemos en un bol una cucharadita de aceite de sésamo 5 cucharadas de salsa de soja 4 cucharadas de vinagre de arroz 1 tercio de taza de agua 1 cucharada de vinagre balsámico 2 cucharadas de azúcar Y si eres muy goloso le puedes echar un poquito más No hay problema Y una cucharada de almidón para espesar Y cuando lo tenemos mezclado lo transferimos a un bol Que llevamos a ebullición Y lo hervimos como 2 o 3 minutos hasta que espesa ligeramente Apagamos el fuego y reservamos Paso número 3 Preparación de los vegetales Y para ello calentamos una cucharadita de aceite de oliva en una sartén Añadimos una cebolla cortada en trazos grandes Una ramita de apio cortada en trozos pequeños Dos dientes de ajo picados Un pimiento verde cortado en trozos grandes Un pimiento rojo cortado en trozos grandes Y como 4 o 5 pimientos de esos pequeños y estrechitos que suelen vender en las tiendas chiles Un centímetro de jengibre rallado 5 o 6 pimientos secos de esos que se llaman chile de árbol o japonés Y una misaladita de pimienta china de esa que se llama xiu-chan Que está riquísima Y os recomiendo que la machaquéis con un mortero para aprovechar todo su sabor Y finalmente añadimos 3 o 4 cebolletas cortadas en redajitas Cuando ya tenemos lista la coliflor Incorporamos la coliflor Y después añadimos la salsa Lo mezclamos todo muy bien Nos servimos un plato Lo probamos Disfrutamos Y buen provecho Aquí tengo mi cumpao de coliflor Mirad que pinta tiene Y además un aroma super exquisito Lo voy a probar a ver si está tan rico como me imagino Y os digo A ver, un poquito de coliflor Uy, me la rompo Es rico Súper delicioso Delicio total y súper crujiente Este cumpao es un cumpao Qué rico, rico, rico Os lo recomiendo Preparadlo ya No mañana, sino ya mismo Ahora mismo Últimamente me he aficionado a la comida china A ver qué plato os gusta más El no pollo a la naranja que preparé el otro día O este A mí me gusta más este No sé si es porque es el último que he preparado O quién sabe por qué Bueno, si lo queréis más consistente Preparadlo con arroz blanco Yo no lo he preparado con arroz Porque llevo toda la semana comiendo arroz Y me salen los granitos por las orejas Y hoy quería algo más ligero Solo vegetales Y está súper delicioso Rico, rico, rico Probadlo y preparadlo Que os va a encantar Y bueno, ya no os quito más tiempo Muchísimas gracias por haberme acompañado No os olvidéis de suscribiros De ponerme un dedito para arriba De hacerme algún comentario Y de compartir este vídeo Con vuestros amigos y familiares Y hazte vegano Es bueno para tu salud Para el medio ambiente Y especialmente para los animales Bye bye Hasta el próximo vídeo Y ahora voy a comer un poquito de verdura Que solo he probado la coliflor Aquí, cebollitas ricas Ah, no os comáis los pimientos Que pican mucho, eh Chupel